¿Te has preguntado alguna vez si es posible escapar de tu propio destino? La chica oculta, la última joya literaria de Lucinda Riley, nos sumerge en esta intrigante cuestión. Este thriller psicológico con toques de romance histórico nos lleva de la mano de Leah Thompson, una joven de Yorkshire cuya vida da un giro radical. Leah pasa de ser una chica de pueblo a convertirse en la supermodelo más cotizada del mundo. Milán, Londres, Nueva York, el glamour y el lujo la rodean. Pero no todo es brillo en su nueva vida. Una sombra oscura la persigue, conectando misteriosamente su presente con la trágica historia de dos hermanos en la Polonia de la Segunda Guerra Mundial. Riley teje magistralmente una trama que explora temas como el poder del destino, los secretos familiares y la búsqueda de la propia identidad. La autora nos transporta desde los verdes valles de Yorkshire hasta los ateliers más exclusivos, creando una atmósfera envolvente que atrapa al lector desde la primera página. Pero el verdadero gancho de la historia es la profecía que amenaza con destruir el presente de Leah. ¿Podrá nuestra protagonista desafiar al destino que las estrellas han trazado para ella? ¿O sucumbirá ante el peso de los secretos enterrados? A veces, el destino no es más que una excusa para no enfrentarnos a nuestros propios miedos, reflexiona Leah en un momento crucial. Esta frase encapsula la esencia de una novela que te mantendrá en vilo hasta el final. La chica oculta promete ser un festín literario para los sentidos, con personajes complejos y una trama que te dejará sin aliento. ¿Te atreves a descubrir qué secretos se esconden tras las pasarelas del mundo de la de la moda?